Vamos a hacer una actividad justamente con análisis de video Vamos a ver unos videitos Hasta esa fila Son Alma Junior A partir de Solicio para allá Son Lasalle Este es un partido de menú 19 Si quieren acercarse, vamos a ver los quiebres Primero de Lasalle Y después de Alma Junior Lo que quiero que marquen es Que análisis hace ustedes siendo En los quiebres Ustedes son Alma, no? Ahora en esta situación van a hacer defensa Cuando veamos los quiebres de Lasalle Ustedes de Alma van a hacer ataque Y al revés, ahora ustedes son ataque Y después van a dar defensa Me gustaría que anoten Individualmente en un grupito como quieran Que están viendo Que vieron, cuáles son los errores Un diagnóstico Obviamente acá Lo que un poco le decía Juan También vamos a ver algunas situaciones De cámara no buena De estar en el piso Cómo se dificultan En algunas situaciones Por la cámara estar en el piso Bien, estamos, lo ponemos de vuelta Acérquense un poco chicos Si quieren Acérquense 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 Eso se ve bastante bien 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 Vamos al quiebre de Alma ahora Ahora allá atrás son defensa Algunas se van a ver bien Otras se van a ver no tanto Hay cositas bastante claras Tampoco necesito que sean diagnosticadores Profesionales Pero Ahí se lo se ve muy bien Las tomas son cerradas Las tomas son cerradas Fíjense como dificulta también las tomas Esa no se ve justamente por la toma Esta se ve bien clarita Bien, ahí tenemos un análisis Tampoco se ve por el ángulo Avisen el alómitro que es hora penal Que la pateó Fíjense también la cantidad de quiebre Si viene ahí y dice 5 Va mucho más de 5 Fíjense Esta es bien clarita Esta también Bien Bien ¿Qué anotaron de Alma? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? ¿Qué anotaron? Yo en la primera De la facha de encuadre Bien Y después En la segunda Se sienta el defensor Y no están los internos Muy desparejos Muy desparejos Palla de alineación Palla de alineación Perfecto Un poco atraslado Bien ¿De ataque? Rudy ¿Qué veo ahí? Yo vi que atacaron mucho con el eje Y ganaban mucho en los duelos personales Bien Ganaban mucho en los duelos Y trató converger los apoyos Tó converger los apoyos en ataques Perfecto Para poder definir ese quiebre Perfecto Muy bueno También vi ¿Eh? ¿Eh? Es un buen duelo Tener una sola mano En vez de las dos Bien Perfecto Bueno duelo de Alma Bueno duelo de Alma Lo mismo que abarcaba a Rudy Hay un Rubio que en cambio de mano El contacto cambiaba de mano De acuerdo Perfecto Muchas veces también pasa Y lo veo Que cuando se generó un quiebre Los apoyos siguen siendo laterales Esperan los pases de 4 o 5 metros En vez de ahí converger y estar cerca Exacto En defensa también vi que En varias situaciones Que el jugador estaba muy cerca Del portador de la pelota Y ya que estaba quedando Eh Ya está quedando Lo medio costado Eso seguramente Fue el que no lo Muy paradito Y hoy Se fue a comer Perfecto Nos salieron arriba Y desparejo ¿Eh? La posición del cuerpo También Por eso De atrás De la salle ¿Qué notaron? Yo vi dos carreras buenas Ajá Mala terminación con el pase Mala terminación Perfecto Yo le meto por ahí Que es bueno el break Sí De 10 metros Metieron 6, 7 cuadras raro Bien Perfecto Muy buena observación Allá Agus En el momento de izquierda En el momento de la carrera Corrió hacia un costado Con los aviones Y no pudo generar pase Perfecto Los aviones son los apoyos convergentes Que es lo mismo que hablaba Pedro El código cangrejo Por allá Panza En defensa Estaba hablando En ataques Ah perdón En ataques Perfecto Sí Esto que hablaba Pedro De que corren O que van todos al rack Si no Mala carrera Mala carrera Muy bien Mala carrera Defensa En defensa Por allá atrás Otro que hable Dale vamos ¿Eh? Muy mal en el encuadre Sentarse No poner el hombro No tiene la iniciativa No tiene la iniciativa Exactamente Perfecto 55 a 5 creo que salió este partido Ganó Alma Bien ¿Algún tema de actitud también? ¿Vieron ahí de la salla? ¿Eh? Había un tema de actitud alarmante ¿No? Bien Perfecto Blind no la voy a mostrar Porque vamos a perder tiempo Bien Vamos a hablar ahora de planificación Justamente ¿Qué hubo ese hecho Si era la salla De la semana siguiente? ¿Qué hubo ese hecho La salla? ¿Qué tendrían que haber trabajado? ¿Alguien de la salla? Perdón ¿De 19? ¿Cuál? ¿Qué trabajaron la semana siguiente? ¿Tacle? Perfecto No, no No, no No Ah Sí, pero Por más motivación que tal Porque el partido anterior Había ganado Por 25 a 0 Perfecto Hubo casi 70 puntos de diferencia Entre En 15 días El partido Porque fue actitud y motivación Por eso No fue No Digamos Toda la actitud Que la Postura Recirculación Y todo Es por motivación Yo Lo que marcaba al final Sí Yo más allá de los errores De 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 no salir De no encuadrar bien De un tema Que Hacían esto Y pasaba un flaco Parecía lomo Y era un flaco Que corría recto Ni siquiera Si bien mantenía buena postura Seguía recto Y no se frenaba Porque error de muchos chicos De Llegan al contacto Y se tiran Los flacos la verdad Que en eso Seguían la carrera Pero Me pareció que monté La motivación Perfecto Perfecto Entonces Estaba bueno Porque estuvieron Laburando un diagnóstico A eso quería ver Diagnóstico Determino objetivo Tagli Motivación Me parece bueno Haber trabajado eso Para planificar la semana Para hacer los ejercicios Que vamos a hacer En esa planificación Y para después Ejecutarlo Durante el entrenamiento Donde es el único lugar Donde tenemos posibilidad De corregirlo No hay otro lugar En la cancha O en entrenamiento Es donde más Podemos verlo en práctica Lo que van a hacer Podemos mandar videos De más Lo que decíamos antes Pero la verdad Que corregirlo gestualmente Lo van a corregir ahí Entonces Para volver a hacer un diagnóstico Planificación siempre En base a diagnóstico Esto es lo que yo siempre digo Voy al médico ¿Por qué voy al médico? ¿Y qué es lo primero Que me hace el médico? Análisis Diagnóstico Me pregunta que tengo ¿Qué pasa? ¿Te estás buscando? Hacerte el diagnóstico Vos estás buscando los síntomas ¿Sí? Bueno Nosotros deberíamos hacer Lo mismo siempre Siempre ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces Veo un videíto en YouTube Que está buenísimo De un ejercicio Vamos a hacer esto ¿O no? ¿Eh? Dice en base a qué? A nada En el diagnóstico En base a que estuvo bueno Ese ejercicio ¿Eh? Vamos a hacerlo Porque está bueno Entonces el diagnóstico Si puedo buscar Por ejemplo Objetivo Como lo que dijeron Gustavo Voy a buscar motivación Y tacle Bueno Busco ejercicio De motivación y tacle Pienso Planifico ¿Eh? Voy a buscar ejercicio Que motiven Y que obviamente Trabajemos tacle ¿Qué es lo que le da el diagnóstico? Nos da sustento Un motivo por el cual Hacer lo que estamos haciendo Y voy al ejemplo Vuelvo al ejemplo del médico Y vos llegás y te dice Tomás cinco pastillas ¿No? ¿Vos querías? ¿Tomarías pastillas o no? ¿No hacemos lo mismo Cuando planificamos Porque sí? ¿O no? ¿Sin diagnóstico? ¿No es lo mismo? Les pregunto No, en serio Es lo mismo Es lo mismo Le puedo asegurar que es lo mismo Entonces Sí Una consulta Ejercicio de motivación Sí ¿Vos tenés partido Un día Un fin de semana Tuviste un buen partido O sea Jugaste a lo que entrenaste El otro fin de semana El caso de Gustavo Y el caso que es menor El 19 pasa muchísimo Muchísimo Decimos el ejercicio de motivación Todo lo que se ocurra ¿Quién le puede dar ejercicio de motivación? Pregunto Pregunto porque Es un problema ¿Cómo motivar a los pibes? Lo voy a dar Eso es lo que quiero decir Realmente Trabajar a motivación Pero Es una edad Complicadísima Sobre todo porque Complicadísima Totalmente Así como ganan Totalmente Al otro Están normal Y pierden por 60 Y al ratito Están normal Digamos No es que Que lo procesan tanto Entonces Una parte de motivación Es verse dentro de la De lo mal que duele fue Y poder mejorar Exactamente Y hay veces que no Esa parte por ahí no le entraba ¿Le voy a mostrar un ejercicio Pelotudo también? La motivación yo lo veo Por intensidad Lo he dado por intensidad Una práctica que no sea Que no sea estática Que no sea más estable Tenga intensidad Lo voy a robar Exactamente Confianza ¿Eh? Un ejemplo de motivación Trabajo en grupo Confiar al otro ¿Eh? Pensá en el que tengo arriba Tres minutos más Tres minutos siete Esto es rugby o no rugby? Trabajo en equipo Motivación Buscarlo por lo que quiera ¿Puedes ir a este extremo O te puedes ir al extremo Que dice Gustavo? ¿Eh? Sentarlo Charlarlo ¿Qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Qué vieron? De vuelta Preguntarles ¿Qué vieron ellos? ¿Qué les pasó? Y te van a decir Eh, chume una verga Eh Bueno Pero que ellos mismos Se empiecen a dar cuenta Y que Muchachos Si no mantenemos esto Bueno Hay un montón de formas Mantener la intensidad alta En el entrenamiento Mantenerlos concentrados Que no se nos vayan Ningún segundo Del siguiente entrenamiento Y que se lo propongan ellos Que ellos mismos Se propongan Que va a ser El mejor entrenamiento Bueno Hay miles de maneras Ah está Esto que mostraba recién Buscále la vuelta La vuelta que quieran Eh De vuelta Si querés Internet Buscá Buscá Pero Ya sabés En base a qué buscá O sea Ya sabés lo que tenés que buscar No hay enfocado eso Correctamente Trabajar tampoco Diagnóstico Motivación ¿Está? Objetivo Mejorar mi nivel de motivación Planificación Ejercicio de motivación ¿Dónde? Y bueno Así ¿Asá? ¿Asá? ¿Está? Creo que también Lo tenemos que hacer cargo Nosotros Como entrenadores Seguro En la falta de motivación En el equipo No hay problema De 100% De los jugadores Seguro Seguro Somos todo en conjunto En el momento De trabajar la motivación Hacerse parte Autocrítica Totalmente Perfecto Gustavo Si ¿En cuanto a la planificación? O sea que Planificamos en base Al error del sábado anterior Bien Está buenísimo A tu pregunta Porque viene acá Hay una planificación A largo plazo En la cual Votan Va a buscar Objetivo A ganar A largo plazo Mediste el pie Perfecto Antes de eso Vemos esto Y después Conté tu pregunta Ejercicio simple Verso Ejercicio complejo Ejercicio simple Menor pérdida de tiempo Fase y compresión ¿Si? Porque es peor de tiempo Con ejercicio complejo Muchas veces Traigo ese ejercicio Y digo Wow Que buena que está Boludo Porque hacemos acá Vamos allá Vamos allá Ahora hacemos acá ¿Si? Y la verdad No sé si está tan buena Porque acá Perdo menos tiempo Fase y compresión Fase de hacer foco Para el jugador Y facilidad de hacer foco En el objetivo Para el entrenador Yo estoy en un ejercicio Muy complejo Por ahí tengo muchas cosas Para ver Por ahí me es más fácil esto El ejercicio complejo ¿Qué tiene como ventaja? Por ahí novedad Cambiarles el eje ¿Si? Hacerlos pensar ¿Si? Y mostrar a los jugadores Ser un entrenador Original y creativo Volve a lo que decía Vos del ego ¿Si? Muchas veces En realidad Terminamos siendo Ejercicio complejo Por esto Y no porque en realidad Sea adecuado a Y me quedó una frase ¿Se acuerdan cuando vino El sudafricano? Dijo esta frase Y a mi me quedó grabada Kiss Que es ¿Ves eso en inglés? ¿No? Que decía el chiste Que es Keep it simple Mantenerlo simple ¿Eh? Mantener un entrenamiento Simple y fácil De comprender ¿Puedo meter Al un ejercicio complejo? Si Cuando lo merite Pero la realidad Marco vos que estuviste Viniendo al centro ¿Cómo son los ejercicios Que hacemos? Muy entendibles Muy fácil O sea La realidad Que nosotros por lo menos Estamos trabajando En ejercicios fáciles Simples de entender ¿Si? Si cambiarlo rápido ¿Eh? No hace falta Morirme Si pum 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 Pero que sean fáciles Que no entiendan Que la consigna sea Rápida y concreta Si pierdo mucho tiempo Hasta que empiezan A entender como es el ejercicio Perdí un montón de tiempo Perdí un montón de tiempo Bien Y ahora voy a tu A tu respuesta Que está acá Plan anual Versus Plan semana a semana ¿Si? ¿Cuál es la ventaja? Poder vivir la temporada En el plan anual En temas específicos De manera a trabajarlos a todos ¿Si? Le doy peso a cada tema Y yo sé que voy a trabajar Tanto de esto Tanto de esto Tanto de esto Perfecto Buenísimo Ponderar los temas Por peso Segundo diagnóstico anual Lo que estoy diciendo Y facilitar La planificación semanal Es decir Yo mi semana Que hago bueno Consulto el plan anual Mire el bueno Perfecto Plan semana a semana ¿Cuál es la ventaja? Poder trabajar Sobre el diagnóstico Inmediato Teniendo efecto rápido ¿Si? Si el sábado Borramos tackle Y hacemos tackle Vamos a tratar de corregir El error del sábado ¿Si? Poder trabajar Sobre los puntos dobles Y fuertes Del próximo rival También voy a ver El próximo partido ¿Contra quién juego? Contra este Bueno ¿Qué hace bien Y qué hace mal De este equipo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué vive este equipo? Cuando jugamos la otra vez O con lo que me dijeron Los entrenadores Van a alguien Y video que tengo Del partido de ese equipo ¿Si? Y que voy a hacer foco En que no Contra este equipo Especialmente esa semana Trabajar todos los nuevos Que van a surgir Los del diagnóstico ¿Si? A lo mejor Ahí la planificación anual Que no está Y yo la metí Porque vi que está Que está bueno meterlo Algo novedoso Lo que sea Pum Lo meto adentro ¿Qué es lo mejor? Algo Según la flexibilidad Este parte de acá Para mí Está buenísimo Tener plan anual Porque te da toda esa ventaja La estructura Me aseguro De tocar todos los temas Porque si yo voy semana a semana Corro el riesgo De un montón de cosas No hacerlas ¿Si? Ahora Tampoco me puedo atar Demasiado al plan anual Porque no voy a tener En cuenta lo que pasa La semana Si yo por plan anual En el caso de Leurino No Tenía No Porque la semana Esta semana Teníamos planificado Hacer duelo Y sistema de ataque Arma de ataque ¿Pudiste? ¿Vos quedaron en el partido Flaco? ¿Qué arma de ataque va a ser? Si También lo podés Lo podés establecer Según la etapa En la etapa Obviamente Nosotros Por ejemplo En el seleccionado Lo que hicimos fue En la etapa De pre-competencia Pudimos planificar A largo plazo Durante dos meses Pudiste hacer más Esto Exactamente Y después Cuando arrancó El periodo de competencia Perfecto No teníamos como evaluar Tanto en partido En la etapa El último punto Te lo dice Si vos lo hacés A largo plazo Te vas a facilitar Claro Entonces Está bueno Para verificar la semana Venir también Consultar acá Che ¿Qué íbamos a hacer acá? Íbamos a hacer esto Puedo hacer algo de esto Y meter lo que vi O puedo directamente Descartarlo Hacer esto Pero sé que la semana Que viene Voy a tomar eso Se va modificando El plan anual No siempre Yo por lo menos Después hay club que dice No mirá Esta semana de pase Y es semana de pase Listo Pero ahorramos 300 ataques El sábado No me importa Es semana de pase Aparte llovió toda la semana Que pase Si también Hay un montón De factores externos Buenísimo Chilo Hay un montón De factores ¿Está? ¿Les parece bueno esto? ¿Responde a tu pregunta? Perfecto Este es el plan anual Del centro de radio 2017 Y esto lo fui modificando 300 veces Y esto es un plan De una semana Del centro ¿Si? Donde vemos Componentes Factores clave Esto es una sesión No es una semana Perdón Componentes Factores clave Descripción del ejercicio Palabras clave Roles Etcétera Es una sesión Del año pasado Y acá me quiero detener Un segundito Y les voy a mostrar Que es lo que estuvimos haciendo Que es lo que estamos haciendo Este año Con las planificaciones Si Ahí vi que al final Decía duración Si Duración del ejercicio ¿Es la duración adecuada De cada De cada ejercicio O Hay Hay un tiempo Inicial Para Decir Bueno Este Hasta acá corto O sea el ejercicio Lo hicimos No salió Sigo machacando O lo corto Y pasa otra cosa Primero Cuando el ejercicio No sale Mi recomendación Bajo un escalón Bajo un escalón Hacerlo más simple Ese ejercicio Que no está saliendo Para que le salga Le sale un poquito Cortalo Que no se Queden frustrados Con que no salió Ese ejercicio Para cortarlo La frustración Hoy está Exactamente Mi recomendación Segundo Vos lo que tenés que tratar Es de respetar En cuánto tiempo Pensás que vas a cumplir El objetivo de ese ejercicio Si Si yo pienso Que el objetivo de ese ejercicio Va a cumplir en esto Eso lo va a ir a adaptar Y nunca Y nunca Nunca Yo siempre lo que digo Es Bueno yo lo voy a mover El juego integrado Siempre tratar de meterlo Lo que decíamos Campito antes Siempre tratar de meterlo Siempre meter en una situación De rugby Que sea libre Tratar de no perderla No dejarla siempre A lo último Porque a veces la perdemos ¿Por qué? Porque nos come el tiempo Como a mí en este caso Bien Les quería mostrar rápido esto Como estamos presentándole Los chicos Los lunes llegan acá A las 6 de la tarde Y lo primero que hacemos Nos sentamos Y vemos esta presentación Les quiero mostrar Lo que estamos haciendo Que la verdad Es algo que tomé De los pladares Que están haciendo Los pladares hoy Y bueno Lo estamos haciendo Acá localmente ahora Mostrar los objetivos De la semana ¿Sí? Mostrarle En videos Ya sea En este caso Tomo videos de Jaguares Pero mostrarle El por qué De estos objetivos Y que vean de manera Digamos Visual Cuáles son En qué situaciones Vamos a trabajar Los objetivos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los chicos ya saben Distinguir Esto de este es Individual abierta Integrado Y este es Individual cerrada Eso ya saben Ya entienden esto A partir de ahora Se van a entender Y saben más o menos Cómo vamos a trabajar Cuál va a ser la intensidad Por eso está en amarillo Si estaría verde Sería baja Si estaría amarillo Sería media Acá explicación de ejercicio Con gráficos O con videos ¿Sí? Listo Sencillo Que entiendan ¿Eh? Y esto es La siguiente sesión Del miércoles ¿Sí? Es decir Les presentamos la semana Esto no es para que Lo hagan todo Ni les estoy diciendo Hagan este laburo ¿Eh? ¿Cuánto tiempo le dedicás A esa presentación? Y me lleva Me lleva No, no Para presentar A los chicos Me lleva 15 minutos Insisto Esto No quería dejar de mostrarles Cómo lo estamos encarando Nosotros hoy Desde el centro Y cómo también Lo tomamos de plagar Y algo está muy bueno Presentar la semana Mostrarles a los chicos Mostrarles los objetivos Que vean los ejercicios Que van a hacer También está bueno Porque llegan a la cancha Y ya saben Lo que van a hacer ¿Eh? Y entonces Hasta ganás tiempo También Si bien perdés tiempo Al principio Ganás tiempo Durante la sesión ¿Sí? Una vez por semana Obviamente también Por una cuestión de tiempo Lo presentamos toda la semana ¿Sí? Ese archivo Después ¿A dónde se lo mandamos? Al grupito de WhatsApp ¿Sí? Entonces ya lo tienen Ya saben lo que van a hacer En la otra sesión del viernes ¿Sí? ¿Y tú después lo revisás? ¿Lo efectivo y demás? Siempre Siempre ¿Lo revisas por los chicos? Digo Sí Vos se los subís al grupo ¿Sí? Incluso En esos 15 minutos Hay un idea de vuelta Y tic-tic ¿Eh? No quería dejar de montárselo Porque me parece Que está muy piola No todos están al alcance No tienen posibilidades Pero Sepan ¿No? Que lo estamos manejando Me parece que es lo que viene En cuanto a planificación Lo que mandan los grupos De WhatsApp Lo miran Te miran un montón ¿Eso lo hacen previo Inmediatamente Antes del entrenamiento? Empieza a las 6 de la tarde El entrenamiento Antes del físico A las 6 de la tarde Nos juntamos Hacemos un video Van al físico Después vamos a rugby ¿Ok? Pero por eso Antes de hacer rugby Ya vinieron eso Antes de hacer rugby Ya vinieron eso Antes de hacer el físico Incluso Antes de hacer el físico Así como están Bueno cabrón listo Vamos acá al salón 10-15 minutos Vamos a la parte física Vamos al ranking En un club En vez de plantear A lo mejor la semana entera Vos vas a plantear 5 minutos Una práctica previa Hoy el objetivo de la práctica Es esta Vamos a hacer este ejercicio Buscamos detectar Solucionar este kilómetro Chau 5 minutos Nico Esto es una herramienta Que usted la puede usar Creo que es súper fácil Hoy tenemos todo adquiso a esto Gracias Alguien le falta poner presente Avisen Lo ponemos Ahí por favor Pasale allá ¿Alguna duda con esto? Bien Vamos muy rápido Me voy a tomar 10 minutitos más Vamos muy rápido Decíamos que esta planillita Esta planillita Tiene componentes Factores claves Palabras claves Roles Espacio de invención Duración ¿Alguien sabe lo que no es componente? Todos tenemos claro Lo que es un componente Abierto Cerrado Integrado Es útil Levante la mano Muchachos Alguien no sabe Bien Perfecto Lo vamos a pasar rápido Componente cerrado Es Un ejercicio Que únicamente va a tener en cuenta El gesto técnico de ese jugador Y voy a ver Únicamente el gesto técnico ¿Si? Va a ser un ejercicio Que Donde yo me pueda focalizar Y mejorar un gesto técnico Nada más que eso Un componente abierto Es que hay decisiones ¿Si? A ese gesto De Digamos O gesto técnico Que no es solamente La ejecución de la destreza La ejecución de la destreza Es el gesto técnico Más la toma de decisión La toma de decisión Es Por ejemplo Vamos a un ejercicio de pase Solamente pase Contra uno contra el otro Ese sería Un analítico ¿Cómo lo pasa A toma de decisión A un ejercicio abierto Dos contra uno? ¿Si? Una decisión es pasarla O comérmela ¿Si? ¿Ok? Sale en la empanada frita Juego integrado Es Tocata Tocata ¿Cómo hago que la pase? Siguiendo la dinámica del pase Una tocata Lo más real Lo más real del partido posible ¿Si? Espacios Hay tres espacios Espacio uno Si estamos en ataque En este caso Únicamente estamos hablando Es el portador de la pelota El espacio dos Son los apoyos inmediatos Y el espacio tres Es Todo el resto de los jugadores ¿Si? Todo el resto de la cancha Y en defensa pasa lo mismo El espacio uno Sería el tacleador ¿Eh? El espacio dos Sería el apoyo De ese tacleador El espacio tres Sería el resto de la defensa ¿Si? Inclusive los tres de fondo Esto que también Que está bueno Para saber Donde estoy haciendo foco Con mi ejercicio Y por ejemplo Dentro de los roles Que es algo muy importante Es Por ejemplo Alguien que mire el espacio tres ¿Si? Si yo Tengo un juego integrado ¿Hay alguien mirando Como nos estamos reposicionando Los que estamos afuera? ¿Hay alguien que está mirando Como nos estamos reposicionando Los que estamos afuera? ¿Eh? ¿Está bueno tener a alguien Que mire ese espacio o no? Si Bueno Entonces También nos ayuda eso ¿Si? Y también está bueno Si estoy haciendo amplificaciones Todo espacio uno oído Y en algún momento Tiene que haber el espacio tres Volviendo al mismo tema De que tengo que tener Un juego integrado Donde Realmente Jueguen al rugby Campito ¿Si? Los roles Esto más o menos También aprender a enseñar Pero no quiero dejar de Todos lo tenemos claro Los roles ¿Si? ¿Alguien no lo vio alguna vez? Lo paso rápido Perfecto Eso les quedará Si Vamos a hablar De la eficiencia De los roles Rapidito Lo que yo recomiendo Es siempre un líder Bien marcado Estas son recomendaciones Mías En base a la experiencia Que tengo yo como entrenador No es Guar ni nada Pero Se los quiero transmitir Por lo menos Para que Tenga una idea Siempre un líder Bien marcado ¿Si? Si bien puedo hacer Líder, líder Es decir Hay dos grillas Y somos Yo estoy con esta grilla El otro está con esta grilla Siempre hay uno de esos dos Que es el principal Y los chicos saben Que es el referente ¿Si? Siempre hay un referente ¿Si? No hace falta Que sea todo el entrenamiento Ese líder Pero si de un bloque Por ejemplo Si vemos crown Y tengo un entrenador de crown El líder va a ser El entrenador de crown ¿Si? No va a ser el head coach En este caso Va a ser el líder Va a ser el entrenador de crown Pero ellos tienen que saber Que en ese bloque El entrenador de crown Lo que no está tan bueno Por ahí es Los líderes Que vayan pasando Dentro del mismo bloque ¿Se entienden? Si yo hago pase Y voy cambiando los líderes Por ahí los chicos se pierden En cambio Si yo mantengo En el bloque de pase El mismo líder ¿Eh? Pum ¿Puedo cambiar los líderes Durante el ambiente? Si Pero dentro del mismo bloque Utilizar todos los asistentes posibles Si somos 10 entrenadores Tienen que elaborar los 10 Todos tienen que tener algo para hacer Y volviendo al ejercicio Que habíamos hecho ahí ¿Se acuerdan? Que eran 4 entrenadores Y todos tenían un rol Simplemente el líder le dijo Vos filmá Vos corregí individualmente Y vos marcá El factor clave Que estamos entrenando ¿Se entiende? Asignarle como líder Roles Que es la función principal También una función principal El líder Y asignarle roles A los asistentes Y al observador Entonces Todos los entrenadores que están Todos tienen que participar Se puede ver algo siempre O el espacio 3 O la defensa O el ataque Vos mirá este gesto Vos mirá la defensa Vos mirá el tacreador Siempre hay algo para mirar Siempre Siempre Les puedo asegurar Que siempre hay algo para hacer Vos filmá Vos corregí individualmente Vos marcá Los gestos Siempre hay algo para hacer Siempre Siempre Si son asistentes Pídanle a sus líderes Que le den roles ¿Y yo qué hago? ¿Qué querés que vea? ¿Bien? Pídanle roles Y observador Si bien el líder Es el más imprescindible El observador Es el más prescindible ¿Sí? Puede no haber Observador Me preguntan a mí Yo prefiero Tener más asistente Y de prescindir Observador Y no tener Un solo asistente Y tener un observador Si tengo otra asistente A lo mejor meto Un observador Pero O Le hago cambiar Poder de rol De asistente A observador ¿Sí? Y a mí lo que me gusta Mucho del observador Es esto que filme ¿Sí? Que esté filmando Que esté filmando Y que él Estando distanciado Del resto Pueda Mientras filma Ver Qué está pasando En el ejercicio Qué está haciendo bien Los jugadores Pero también Qué está haciendo bien El entrenador ¿Sí? Qué está haciendo bien Y qué está haciendo mal Y esos videos Es lo mismo Que después Se suben al grupo ¿Sí? No siempre se puede filmar No siempre está bueno Y a veces La inclemencia Del tiempo La luz No es buena Pero en ciertas situaciones Está muy bueno Y marca muy bien las cosas Eso sí Se puede hacer Con los celulares Sí Con los celulares Eso sí Con los celulares Olvidate Aparte vos ahí En el celular Lo filmás ahí Tú lo subí al grupo Listo Chao Y al toque Lo corregí Como mostraste Y que lo corregí Ahí mismo En situ Al pibe Pum En situ Se le acaban las dudas ¿Alguna duda con esto? ¿Me parece bueno? Avanzamos Intensidad acá Todos saben Lo que es de intensidad ¿No? Todos lo han visto Bien Lo que más tenemos Que usar Son las variables De intensidad Sobre todo nosotros Lo voy a hacer así Lo voy a cagar un poquito ¿Cuáles son las variables De intensidad? Espacio Espacio físico Espacio físico Perfecto ¿Qué más? Cantidad de gente ¿Eh? Pausas La cantidad de toma de decisiones Cantidad de toma de decisiones Eso es Y le voy a dar un ejemplo A mí me pasó Me pasó el miércoles Terminé siendo más de alta De lo que pensaba Porque tuvieron que pensar mucho Los chicos Y la verdad Tenían muertos Y dije Están muertos Porque tuvieron que pensar mucho No corrieron mucho Tuvieron que pensar No sé Cero contacto Otra le tiro Contacto ¿Qué más? ¿Alguna más? Repetición Pausa Ya hablamos Perfecto Mantener la frecuencia cardíaca ¿Sí? Más o menos jugadores ¿Sí? Perfecto Mayor o menor duración Perfecto Esto lo vamos a pasar Sí Esto también Está bueno que presentaron Esto Es una guía Por ahí Más para los PF Pero está bueno que lo sepan Lo que dice Baja intensidad Cantidad de metros Mínimos y máximos Que deben tener Un entrenamiento De baja intensidad Uno de media Y uno de alta Esto lo presentó Juan Covela Cuando estuvo acá Me pareció excelente Y simplemente Para dar una referencia Porque esto Obviamente es para el GPS ¿No? Pero La verdad Está muy bueno Está muy bueno Para mostrarse los PF Y sí Me interesa dejar claro Este concepto Cuando Manejamos mal Las intensidades ¿Qué es lo que pasa? Cuando la demanda Supera la capacidad Pasa esto muchachos Yo tengo Lo que llaman picos ¿Sí? Entonces Si yo Llego al pico Me exijo mucho Me caigo Me estoy tratando De recuperar Me exijo mucho Sigo cayendo ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Me estoy recuperando De vuelta El lunes me mataron Me estoy recuperando El martes me mataron Me estoy recuperando El juez me mataron ¿Se entiende? Entonces ¿Qué termina? En lesión por sobrecarga O pérdida del rendimiento Muchas veces El jugador Perde el rendimiento Sí Ahí tenemos que empezar A trabajar Los que vienen Al centro Para los clubes Nosotros tenemos Muchos que vienen Y Totalmente Nosotros De hecho Desde el centro Hemos corregido También bastante Eso A lo largo de los años Lo hemos corregido bastante Pero siempre necesitamos La ayuda suya En diferenciar Aunque sea Algo de la parte física De los jugadores Que vienen al centro Muy buen punto De vitamina Y lo vamos a ver También en otra clase Es muy importante ¿Qué es lo que pasa Cuando sucede al revés? El pibe está bajando El rendimiento Pero yo Le hice Cuando la capacidad Supera la demanda En torno Le hice un ejercicio Que un entrenamiento Que no fue tan alto Para él Y le sirvió Entonces Como está bajando Quizá le dio una alta Pero como ya Lo subí ¿Se entiende? Entonces la recta Va ascendente Y ahí aumentamos El rendimiento Es clave 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 la intensidad ¿Y cómo lo manejamos Con las variables? Con todas las variables ¿Sí? Con todas las variables Lo tengo que manejar Y otra cosa También que marcaba Covela En esto es Si pasan 3-5 días Sin hacer nada No pasa nada Casi no pierdo El rendimiento Por una semana Ya pierdo Hasta el 10% Del rendimiento Si pasan 2 semanas Sin hacer nada Pierdo hasta el 30% Del rendimiento ¿Eh? Entonces Activo en vacaciones Y lesiones Es un poco El mensaje Que nos quedaba ¿Sí? No lo dejemos Descansar 3 semanas Sobre todo los pibes Que más proyección Tienen Obviamente Él habla mucho De eso No está tan bueno Dejarlo sin hacer nada ¿Sí? Por último Les quiero dejar esto Que es Planificación con Lego Esto es La planificación Pablo cuando era Asistente de video También le seccionó Mayor hace 2 años Lo que trabajamos Fue con Lego ¿Qué es el Lego? Al Rasti ¿Eh? El trabajar en bloques Lo que dice bloque Voy poniendo un bloque Hoy agarro el rojo El azul Y el amarillo Mañana Agarro el verde El vuelvo a repetir El rojo Y de vuelta el amarillo Después agarro el azul ¿Se entiende? Entonces trabajo Pro bloques Entonces cada bloque Por ahí tiene un nombre Y le voy a asignar tiempo A cada bloque ¿Se entiende? Acá Marco el objetivo De ese bloque No tiro toda la planificación Como veía en la planilla ¿Sí? Tengo que tiro el objetivo De ese bloque Y tiene que van a ser Los roles ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto me da una ganación total De ejercicio Del entregamiento ¿Lo ven eso? Sí Entonces por ejemplo Este entregamiento dura 1 hora 20 Esto fue el lunes 17 del 10 de 2016 Esto fue el de alta Que duraba 2 horas ¿Sí? Y acá Hay más bloques ¿Se entiende? Porque ahí trabajamos bloques No trabajamos antes Y después el de media Trabajamos otro bloque Por ahí no trabajamos ¿Se entiende? ¿Cómo es trabajar por bloque? Creo que es muy interesante Y dentro del bloque Si vos tenés la especificación De cada ejercicio ¿Sí? ¿Se entiende? No lo tenés macro Esto es macro No, no, no Más chiquito Para que se vea La interrelación Entre los tres bloques No, no lo tenés más chiquito Porque si no se vea Pero bueno Después si no No juntás Esta presentación Ahora después Se la paso al mail ¿Sí? Pero creo que Les quede este concepto De trabajar en bloques ¿Sí? Los bloques Los van a poner ustedes Cuáles son todos sus bloques Y después cómo lo unen Pero es muy interesante El concepto de trabajar en bloques ¿Sí? Destreza Bueno Un bloque de destreza Bueno Que voy a trabajar El objetivo Mejorar el pase ¿Listo? Que voy a trabajar en defensa Que voy a trabajar en ataques Si quieren Formaciones fijas ¿Sí? Entonces voy jugando Con esos bloques Y voy poniendo Los líderes De cada bloque ¿Sí? Y le voy a dejar Una actividad Final Que es Para mi próxima sesión Como entrenador Mejorar al menos Algunas de las siguientes competencias Mejorar mi pedagogía Con los jugadores Planificar en base A diagnóstico ¿Eh? Con los objetivos clares Dividiendo en bloques Teniendo en cuenta De componentes Y mediante ejercicios simples ¿Sí? O hago esto O hago esto O hago esto Tratar de manejar Y luego ver Que la intensidad planificada Se cumpla Este me parece Un punto muy importante ¿Cómo se mide la intensidad? Es tan simple Como preguntar a los jugadores De nula al 10 ¿Qué sensación de cansancio tenés? ¿Sí? Y 10 9 10 Con un entrenamiento alta Si yo tenía planificado Hacer de alta Cumplí mi objetivo Si tenés sensación de cansancio 7, 8 6, 7, 8 Si quieren Nos ponemos quinerista Quiere decir Que si yo tenía planificado De media Cumplí mi objetivo Si me dice sensación De cansancio 3, 4, 5 Y yo tenía planificado Baja Cumplí mi objetivo ¿Eh? Si yo tenía de alta Y me dicen 6 No cumplimos Entonces ¿Cuál va a ser? ¿Qué me iba a proponer Como entrenador? Lograr la intensidad Que se cumpla Que yo La intensidad que planifique Se cumpla ¿Sí? Siempre te exagero Siempre tenés que tomar promedio Está bueno Lo que dice Peter Siempre va a haber uno Que te dice 10 Y otro que dice 1 ¿Eh? Hablar todo Claro Entonces lo bueno ahí es Obviamente Tratar de buscar la media Aparte vos ya sabés Cuales son los que te mienten También ya los conocés Entonces tenés que buscar la media Y otra Tratar de De optimizar El tiempo de entrenamiento Menos charlas Más acción Roles asignados Corrección durante Víos celular Agua cerca Es otra situación Que por ahí También Depende la intensidad Que tenga A veces en la de baja No hace falta Que tengan agua cerca En la de alta Si o si Te va a tener agua cerca ¿Si? Entonces Voy a tratar de mejorar Yo Y esto es individual Muchachos Pero vuelvo al objetivo Del curso Esto es para que ustedes Traten de ser mejor entrenadores Y ojalá les pueda servir El curso Porque a mi lo que me complacería Es DJ la verdad Me sirvió Mejoré esto Mejoré esto Es lo único Que buscamos acá Y esto va a ser propio Si ustedes no lo quieren hacer No lo hagan Pero la verdad Los invito A que traten de mejorar Algo de esto Yo todos los días Trato de mejorar algo de esto Todos los días Todos los días Siempre 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 Y eso es lo que deberíamos hacer Como entrenadores Tratar de mejorar nuestra competencia Y ser muy autocrítico Ser muy autocrítico Algo que me cuesta a mi muchísimo Y con los años Los fui mejorando Todavía me falta Es el costado de la cancha Por ejemplo Pablo me conoce Costado de la cancha Hay muchos peores igual Y he mejorado mucho Peter también Le cuesta Bueno Autocrítica Peter El tema de Manejar los nervios Que pasa con la ansiedad esa De volverte loco Dejas de ver Y dejar de hacer foco En un montón de situaciones En eso también está muy bueno Juani También los analistas de video Que vienen entre tiempos Te dicen Mirá esto 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 Gracias Juani Porque la verdad Estoy como loco ¿Eh? Nada Ser muy autocrítico Ser muy autocrítico Creo que mejorar algo de esto Me va a ayudar mucho Así que bueno Esa es la actividad que les dejo Por último Los valores del rack Y no nos olvidemos muchachos Si bien La clase pasada Nos profundizamos en esto No nos olvidemos Que somos estos ¿Eh? Muchas gracias Muchachos Aplausos 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 Aplausos